¡Muchachos! Don Guillermo, ¿quién está de cumpleaños también? ¿Quién está de cumpleaños por aquí? ¡China! 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 ¡Un aplauso para la señora China! ¡China! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! Y con mucho cariño allá en Dubuay, a mi gran amigo Miguel Ángel Pinzón, que está de cumpleaños también. Ahí está el noviano de Don Mariachi. Con cuanto cariño, unvencido ¡funadísimo para todos compañeros! Happy verde y tuyo, tuyo! Happy verde y tuyo, tuyo! Happy verde y para ellos, Happy verde y para ellos. Cumpleaños feliz, feliz, te deseamos a ti. Que lo sigas cumpliendo hasta el año diecinil